Yo soy Paulina Palacios, me conocen en redes sociales como Paulina APC, soy autora de dos series de libros, una es Maestro Gato y Cirila y Abdel, y me conocen más por Maestro Gato que comencé a publicarlo antes como en 2012 y en físico en 2016 y actualmente trabajo como autora de cómics y hago algunas ilustraciones para empresas. Desde chiquitita comencé a dibujar, pero comencé a dibujar a diario por así decirlo, cuando tenía 10 años, en 2003. A ver, cuando salí del liceo, no, yo creo que cuando salí de estudiar diseño me dediqué a ser cómico como profesional. Cuando se publicó Maestro Gato, por así decirlo. Hago dos páginas diarias, pero solo el entintado, no las pinto al tiro. Así que me toma como 5 horas, 6 horas, depende de la página y de las viñetas, que algunas tienen fondo o más detalles, y ahí me demora más. Fue porque comenzaron a nadar en la tele y, muchachos, y yo era muy fan y quería dibujar igual. Quería hacer cómics también, historias, muchas historias sí. Sí, también soy fan de rama, tengo los tomos. Me faltan todavía, tengo varios. Igual, veo súper poco porque me da, tengo poco tiempo para, como para leer y esas cosas. Lo hago en la noche porque en el día estoy trabajando todo el tiempo. Y voy viendo de todo un poco. Por ejemplo, estoy leyendo Promise, Neverland. Sí, muy bueno. Ya terminó, sí. Va con ojino. Eso, lo otro son cómics de web que leo también. Igual me gusta. Ah, Hanako Kun también, que me gusta mucho lo que lo digo. O sea, antes, por ejemplo, tenía un estilo de dibujo muy, muy anime. Era muy similar al de Rumiko Takahashi. Y después empecé a ver como series de Clam. Y se me pegó un poco lo de Clam. Entonces tenía como una mezcla de Rumiko y Clam. Pero luego como que me aburrí del estilo anime. Y dije, no, quiero hacer algo como más cartoon. Y empecé a experimentar y me gustaba hacer ojos redondos. Y aquí tengo como los libros del Maestro Gato, los primeros libros. Y aquí tienen los ojos más redondos los personajes. Y no sé si se ve. Empecé a experimentar y me acuerdo que en esos tiempos, que fue en el 2014, parece, o 2013, salió la película de Frozen. Y empecé a estudiar las pestañas que tenían los personajes. Y ahí nació ese tipo de pestañas que hago ahora, que son estas. Y así fue como el proceso del estilo de dibujo y practicar todos los días. Lo que hago ahora es como hacer un ejercicio de ver personas, fotos de personas y haciendo poses. Y yo dibujarla en dos minutos. Y así para ir soltando la mano. Bueno, no sé si es tan importante, pero antes participaba en concursos de manga. Y quedé finalista dos veces en norma editorial. El que más me gustaba a mí era un cómic que se llamaba Mi reloj cucú, que quedó finalista. Que algún día lo quiero publicar igual. Y también gané unos concursos de una revista mexicana que se llama Dune. Y me publicaron dos veces e idos, porque gané dos veces en los concursos. Después hice Maestro Gato, que fue en 2012. Y lo publicó Editorial Visuales en el 2016. Y ahora lo sigo publicando un tomo al año. También salió su colección El color, que es esta. Que también sale una vez al año. Y también en 2013 salió Cirila y Abdel. Que se publicó con Visuales en 2019, que es esta. Y salió el tomo 2 este año. También es un tomo anual. Eso es en cómics. Ahora estoy trabajando en una serie nueva. Que se va a publicar este año. No sé en qué fecha todavía, pero va a ser pronto con Planeta Comic. Y eso en lo que es cómics. Con ilustraciones he estado trabajando con Clip Studio Paint. Hice algunas ilustraciones. Trabajé para Netflix. Power, que era una página dedicada al anime. No sé si todavía existe. Creo que desaparece, no estoy segura. Y a ver. Y he hecho colaboraciones con Wacom. Y lo demás ha sido como comisiones para personas. Pero ya no hago comisiones. Con Maestro Gato. Ese fue el primero y fue el... No sé por qué se hizo tan famoso, la verdad. Porque fue el cómic más simple que he hecho en toda mi vida. Y el que más popularidad tiene, no se ve. No se ve. Es que depende. Porque las últimas ilustraciones que voy haciendo son las que me gustan. Las antiguas ya dejan de gustarme. A ver, las últimas que me gustan. Por ejemplo, esta portada ya no me gusta. Y eso que le hice a ti, no. Pero esta sí me gusta. No sé por qué. La del 5 me gusta. Y la de la ilustración, a ver. Creo que es la que hice para Maestro Gato 5, que es esta. Esta me gusta. Hasta ahora es mi ilustración. Es difícil porque, no sé, es que podría ser que he firmado algunos contratos y no recibí la parte que tenía que recibir. Y lo otro que hace como, no grato, es cuando, que me ha pasado muchas veces, que roban o copian mi trabajo y lo usan en tiendas y cosas así. O a veces ocupan mi misma imagen, le quitan el logo y lo usan para polera y cosas así. Yo creo que uno tiene que ir haciendo, o sea, experimentando todo el tiempo y después como que va a encontrar el momento de hacer la obra como él quiere. Es que yo creo que no va a ser de inmediato, por ejemplo, no va a decir, ya, estoy lista para dibujar esto. No, no creo que sea así. Por ejemplo, a mí me pasa que digo, ah, comencé Maestro Gato, pero yo no estaba lista para hacer cómic como Maestro Gato. Por eso, el principio es así del cómic y ahora digo, ah, no, no me gusta el primer tomo. Pero no sé, la verdad. Yo creo que depende de cada uno nomás. No mucho, no, me falta mucho para aprender. Hay cosas que yo sé que las estoy dibujando mal, pero no las puedo corregir todavía, no me sale. Tengo que aprender más anatomía. Y fondos, he estudiado mucho, pero igual, tengo que aprender más. O sea, no sé, yo igual pienso que tuve suerte. No sé, porque es que, por ejemplo, cuando le mandé Maestro Gato a Visuales, quedé al tiro. Y después con Siri Leander fue súper fácil. Fue súper fácil publicarlo porque ya, de hecho, me preguntó si quería publicar otro cómic aparte de Maestro Gato. Entonces, como que de ahí ya he estado solo en eso. Y el cómic que voy a publicar ahora fue la editorial la que me contactó a mí. Yo no lo busqué. Igual quería publicar con ellos, pero no todavía. Clip Studio P. Ese es el que uso todo el tiempo y recomiendo a Emil. Creo que es el mejor para dibujar cómics, ilustración, animación y todo eso. Bueno, no sé si es tan completo para animación porque ya no estoy como en ese tema, pero sé que sí fue harto para animación también. No sé, yo como que paso en mi mundo, no me doy cuenta de nada. Pero como que igual, como que me ha costado acostumbrarme al hecho de que tengo que estar como enviando saludos. A veces me piden muchos saludos. No, no es que no me guste enviar saludos, porque yo soy como una persona muy tímida y me voy a estar ahí grabándome, enviando saludos todo el tiempo porque me piden un saludo. Las filmas, por ejemplo, cuando uno conoce a los seguidores y se hagan fotos y todo eso, es como muy bonito. He tenido varias situaciones muy bonitas, muy agradables. Y siempre que llego a mi casa, quedo como feliz. Llego como, o sea, me pone feliz hacer esto porque a mucha gente le gusta, no solo a mí. Entonces, es como un lugar gratificante. El maestro gato trata de un profesor que es un gato. Y está a cargo de un curso que es el séptimo año A, en donde todos los personajes son como que todos tienen algo. y siempre están haciendo cosas ridículas, no sé, como súper extraño a todos y yo igual pienso que es extraño. Y pasan situaciones de colegio, como romance, que eso les gusta mucho a mis seguidores. Los chipeos y esas cosas. Y el maestro gato siempre anda metido en todo, en todo. Le gusta estar como, le gusta saber todo. De hecho, tiene una libreta en donde la comparte con uno de sus alumnos y usan, van como, ¿cómo se dice? Escribiendo información sobre los chismes del curso. Entonces, le gusta saber todo eso. Y como molestar al maestro conejo, por ejemplo, que es el otro profesor. Y es más serio. Y al maestro gato le encanta molestarlo. Cirila y Abdel trata de unos adolescentes que son muy opuestos, son una pareja. Son como muy, ¿cómo se dice? Muy tímidos los dos. Pero Cirila es como muy fría, muy seria. Y como que le cuesta expresar su sentimiento y Abdel es todo lo contrario. Y no solo son opuestos en las personalidades, también son opuestos de manera física. Por ejemplo, Cirila es como bajita, de pelo negro. Y Abdel es rubio, alto. Y es todo opuesto. Y ahí pasan, es como, se desarrolla en el nuevo mundo del maestro gato. Entonces, es como que los personajes del maestro gato también aparecen en Cirila y Abdel. Y Cirila y Abdel también aparecen en maestro gato. Ay, no sé. Es que no soy tanto de odiar algo que el abispo, por ejemplo. Y si algo no me gusta, no, no leo. Así que no, como que no veo nada que no odio. Por ejemplo, a ver, no me gusta Naruto, pero no lo odio. Porque no, solo a mí no me gusta. Pero eso no significa que digo, ah, Naruto, ah, porquería, ¿no? ¿Cómo y qué amo? A ver, son varios los que amo. Puede ser el que estoy amando en este momento es, ay, no sé, el nombre es japonés, pero sé que se llama Hanako. No, no me acuerdo el nombre completo, pero yo lo busco por Hanako Kun. Que es como el fantasma del baño, algo así. En japonés. ¿Y muchacha? No sé, es que tenía de todo. Por ejemplo, me reía, lloraba. Era todo, todo como muy, la historia me gustaba, cómo estaba, ¿cómo se dice? Ah, se me fue la palabra, cómo estaba armada. No sé, yo creo que a lo mejor debería haber leído One Piece, pero me da mucha flojera porque es muy largo. No sé, siempre pienso que debería haberlo leído o verlo, no sé, porque por algo es muy vendido. No sé. Pero no creo que lo lea porque es muy largo, ¿no? Pero me gusta la serie es tan larga. Ah, el otro puede ser es Fullmetal, que no lo he visto. Fullmetal, que no sé. Ese me gusta. Que lo vea. Yo no lo he visto todavía. Por ejemplo, me gusta la Nemupan, la Grisalis, la Carla Díaz también. Me gusta, como dijo, el cuerpo, que sabe harto de figura humana. Ah, y los cómics también me gustan. No, y Marwis. Es española. Que ha publicado mangas en Norma Editorial. Publicó OU. O sea, ya la sigo desde hace muchos años. También fue como mi inspiración para hacer cómics y esas cosas. Yo siento que ahora como que está llegando a más gente, como que están valorando más en cómics en general y el arte también. O sea, eso es lo que siento yo porque yo me acuerdo que antes no, ni siquiera, yo ni siquiera podía encontrar, porque yo no soy de Santiago, entonces ni siquiera podía encontrar un lugar donde vendieran como cómics, manga y demás. Sí, bueno, acá todavía no venden nada de cómics, pero al menos se valora más, yo siento que se valora más que antes. Que compren Cirila y Adela. si son, o sea, si les gusta dibujar, que dibujen mucho, porque eso es como que practiquen, que observen harto, que estudien harto y que lean harto también, que dibujen, que dibujen mucho, que practiquen a diario, que usen referencias, con referencia no me digo, o sea, no me refiero a copiar, sino que a mirar algo y hacer algo nuevo de esa referencia, o bien estudiar con esa referencia, por ejemplo, ver una pose y dibujar esa pose y estudiar. Observar mucho y eso, dibujar mucho, que es como la clave para mejorar en el dibujo. ¡Gracias!